Bueno, buenas tardes ya. Este es un trabajo que he venido desarrollando con un colega, el doctor Tito Maldonado. Nosotros somos del Centro de Investigaciones Geofísicas, es la unidad donde se ha venido desarrollando este trabajo principalmente. Yo también soy profesor de la Escuela de Física de la Universidad de Costa Rica e investigador del Centro de Ciencias del Mar y la Hipnología. Bueno, básicamente de lo que se trata este trabajo es mostrarles qué trabajo hemos hecho para tratar de mejorar la predicción del veranillo, qué incertidumbres, qué técnicas hemos usado y qué incertidumbres hemos encontrado. Y especialmente, ya que estamos aquí en la región Chorotega, me voy a enfocar el trabajo hacia la cuenca del Tempisque y les voy a mostrar lo que hicimos este año en materia de predicción del veranillo para el 2017. Bueno, básicamente nosotros sabemos que las zonas tropicales cercanas al Ecuador reciben más radiación que aquellas zonas que están hacia los polos. Esta parte de esta región que recibe más radiación, provoca que el aire se caliente, ¿verdad? Sube ese aire, sube caliente y húmedo y tiende a irse hacia los polos a partir del ecuador. Eso es lo que se conoce típicamente como la celda de Hadley. Ahora, lo importante es que en latitudes medias, cuando este aire ya desciende un poco más seco hacia la superficie, provoca un giro en distintas partes de la Tierra, ¿verdad? Que tiene una circulación a favor de las manecillas del reloj. Bueno, esas en distintas partes del mundo se llaman los anticiclones subtropicales. ¿Por qué les cuento todo este cuento? Porque nosotros tenemos un anticiclón subtropical muy importante. Ah, bueno, aquí lo podemos ver. En esta región del Atlántico Norte, se llama el anticiclón subtropical del Atlántico Norte. Y lo importante de estas regiones de los anticiclones, ¿verdad? Que son regiones relativo al ecuador, tienen una presión superficial a nivel del mar más alta. Giran normalmente aquí a favor de las manecillas del reloj. Y esta parte de los vientos que está hacia el ecuador, asociada al anticiclón, es lo que se conoce como vientos alicios. Este viento alicio es un controlador muy importante del clima en la región nuestra de América Central. ¿Qué tan intenso esté el viento alicio o qué tan débil esté el viento alicio, influye mucho sobre la precipitación que experimentamos en América Central, tomando en cuenta que somos una región topográficamente compleja, ¿verdad? Y que el clima que nosotros experimentamos en la parte del Caribe, se diferencia de cierta manera también de lo que experimentamos en la vertiente del Pacífico. Ahora, la señal de variabilidad climática más grande que nosotros tenemos en el sistema, ¿verdad? En el sistema Tierra, es casualmente que la Tierra gira inclinada 23 grados aproximadamente alrededor del Sol, en una órbita que no es circular, es elíptica. Entonces, como la Tierra gira inclinada alrededor del Sol, ¿verdad? En un ángulo de 23 grados, esto provoca que distintas regiones de la Tierra, o sea, en un punto determinado, a lo largo del año, reciben distintas cantidades de radiación solar. O sea, un punto en un mes recibe una cantidad, en otro mes recibe otra, etcétera, etcétera. Entonces, eso va variando a lo largo del año. Esa es la señal de variabilidad climática más fuerte que nosotros tenemos en el sistema. ¿Ok? Y entonces, esa señal de variabilidad hace que este flujo alicio no sea constante a lo largo del año, sino que presente que en una época está más débil y en otra época está más fuerte. Y si nosotros vemos, esta es la gráfica, digamos, de presión superficial a nivel del mar. Nosotros durante el mes de julio, ¿verdad? Tenemos el desarrollo de una presión superficial del mar bastante fuerte en la parte norte del Atlántico y bastante comparada con una región relativamente débil con respecto a esta en las regiones más ecuatoriales. Ok. Durante el mes de julio, otra característica del clima en la región que nosotros tenemos es que en la región del Caribe, ¿verdad? Asociado con estos vientos que van de este a oeste, hay una región de aproximadamente 500 kilómetros que durante el mes de julio, las velocidades del viento, ¿verdad?, que va de este a oeste son muy fuertes. ¿Ok? Este viento, o esta región, esta región característica del clima en América Central, se conoce como la corriente en chorro de bajo nivel del Caribe. Esta corriente influye mucho y modula lo que nosotros vamos a experimentar a uno y otro lado de la cordillera de América Central. Entonces, es un aspecto bastante importante de tomarlo en cuenta alrededor del mes de julio. Y vean lo que yo les decía de la relación entre la precipitación y la magnitud del viento, este viento que va de este a oeste, ¿verdad?, sobre América Central. Estos gráficos muestran en el extremo superior izquierdo, digamos con respecto a ustedes, la precipitación registrada en una estación que tenemos en San Pedro, en el CIGEPI, pero que está del lado de la vertiente pacífica de América Central. Son los acumulados que mes a mes, típicamente, nosotros tenemos en esa estación. Y este muestra la fuerza del viento, este viento que va de este a oeste, en esa misma estación. La convención que nosotros usamos en meteorología, normalmente es que si el viento va de este a oeste, es negativa, o sea, va en el sentido negativo. Entonces, entre más negativo sea este valor, quiere decir que el viento es más fuerte. Entonces, vean la relación. Vean que cuando nosotros tenemos la época seca, a principio de año, que llueve bastante poco, estos son los acumulados mensuales, ¿verdad? Es cuando casualmente tenemos el viento más fuerte, ¿ok? Son las velocidades del viento más fuerte. Conforme se empieza a debilitar, ¿verdad? Acuérdense que esto es negativo, entonces, entre más tienda hacia el cero, quiere decir que está más débil el viento. Es justamente cuando nosotros tenemos el primer pico de la estación lluviosa, ¿ok? En la vertiente del Pacífico. Luego de eso, tenemos una característica bastante especial en nuestra región. Durante el mes de julio y parte de agosto, nuevamente tenemos un reforzamiento de ese viento que va de este a oeste, ¿ok? Que es esta parte de acá, vean, que otra vez se hizo un poquito más negativo. Y es justamente cuando nosotros también experimentamos, a mitad de año, un descenso también en los acumulados de precipitación en la vertiente del Pacífico. Típicamente, en Costa Rica, nosotros hemos llamado ese comportamiento como veranillo, ¿ok? Esa disminución de las lluvias. Ahora, el veranillo no significa que es que deja de llover totalmente. O sea, lo que significa es que la precipitación disminuye, pero puede llover. Llueve menos que con respecto a los otros meses. De hecho, posterior a esa parte del veranillo, vean que es la época del año, septiembre-octubre, cuando más bien el viento este, el viento alicio, es todavía más débil, ¿ok? Es mucho más débil. Y es casualmente cuando nosotros experimentamos lo que llamamos el segundo pico de la estación lluviosa, ¿verdad? Septiembre-octubre, que es casualmente cuando se dan los mayores acumulados de precipitación en la vertiente del Caribe. Posteriormente, noviembre y diciembre, el viento empieza a aumentar otra vez. Y es casualmente cuando empieza a salir la estación lluviosa y empezamos ya en diciembre nuevamente la estación seca. Esta es, por mucho, la señal de variabilidad climática más fuerte que nosotros tenemos en el sistema climático. ¿Ok? Ahora, ¿por qué sucede el veranillo? A mí me gusta usar esta diapositiva porque todavía tiene las anotaciones originales de los autores. Aquí hay uno de ellos, que es Jorge Amador. Es una diapositiva que se usó en un artículo muy famoso publicado en 1999. Ha sido muy útil. Y trata de proponer un mecanismo de por qué sucede el veranillo en la parte del Pacífico, cercano a América Central. Hay muchas cosas todavía que se desconocen alrededor del veranillo. O sea, este es un tema totalmente abierto, ¿verdad? Hay otros autores que han propuesto otros mecanismos. Pero, me parece que por mucho, este es uno de los más citados y más utilizados en nuestra región. O sea, parte, o sea, para explicar, no voy a entrar en los detalles de la física del sistema. Voy a tratarlo de explicar conceptualmente, ¿verdad? Parte de lo que se decía es, bueno, cuando empieza la época lluviosa en América Central, esto sucede porque la temperatura superficial del mar está bastante caliente y entonces favorece la formación de nubes de tormenta en el Pacífico ecuatorial del Este, que es el Pacífico cercano a las costas nuestras. Pero entonces, como tenemos tanta nubosidad asociada a esas tormentas, que es esta parte de aquí, esto provoca que entonces la radiación solar no llegue tanto como llegaba antes a la superficie del mar y entonces provoca cierto enfriamiento en la superficie del mar durante julio y parte de agosto y entonces esas nubes de tormenta, esos procesos convectivos fuertes, ¿verdad?, que nosotros vemos durante nuestra época lluviosa, disminuyen un poco. ¿Por qué? Porque mucho del combustible para que se formen estas cosas viene casualmente de las temperaturas altas que nosotros tenemos en el mar. Entonces eso provoca que disminuya un poco la precipitación durante el veranillo. Pero como disminuye, entonces hay un poco menos de nubosidad, llega otra vez más radiación, vuelve a calentar la región oceánica y entonces para el segundo pico de la estación lluviosa tenemos una temperatura bastante fuerte en la superficie del mar, ¿verdad?, que favorece nuevamente la formación de estos sistemas convectivos en el Pacífico Tropical del Este, cercano a América Central. Y esa es una característica especial de esta región. Recuerden que yo les dije que es la región del Pacífico Tropical Este, ¿verdad? Uno la puede encontrar en esta región, ¿verdad?, de cercano a la vertiente más bien pacífica de América Central, ¿verdad? Y, lógicamente, hay variaciones de tipo espacial que uno puede encontrar, pero siempre notando en varios puntos la disminución de esa precipitación, especialmente durante los meses de julio y agosto. Entonces, bueno, ya entendiendo un poco, digamos, y contextualizando lo del veranillo, nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, ¿podríamos predecir algo del veranillo? O sea, si nosotros entendemos que de alguna manera eso está relacionado con la temperatura superficial del mar, eso nos puede servir para predecir algún aspecto, digamos, del veranillo y posteriormente, lógicamente, traducirlo al sector de impactos, ¿verdad? Eso le puede servir a la gente de alguna manera. Entonces, básicamente, lo que hicimos fue, para la cuenca del Tempisque, tomamos los registros de precipitación diaria de cuatro estaciones, ubicadas en Bagases, Liberia, Santa Cruz y Nicoya. Tomamos un registro de 1937 al 2010, no todas tenían los registros completos, entonces, de algunas estaciones pudimos usar algunos años, de otras, otras. Es aproximadamente 63 años el estudio, pero, como nosotros sabemos que a veces se vienen aguacerillos durante la época del veranillo, nosotros de alguna manera suavizamos la serie para tomar en cuenta, ¿verdad?, que de alguna manera podría llover durante el veranillo, pero eso no significa que se acabó el veranillo, ¿ok? Y después de esto, usamos el promedio de estas cuatro estaciones, eso está mal, no son tres, sino que son cuatro, ¿ok? ¿Por qué decidimos tratar de hacer este trabajo en la cuenca del Tempisque? Bueno, porque la cuenca del Tempisque, ¿verdad?, es la más grande del país, o sea, es casi un 10% del territorio nacional, representa aproximadamente el 54% de la provincia de Guanacaste, o sea, son 5.460 kilómetros cuadrados, y también esta cuenca alberga a la mayoría de la población de la provincia con mayor nivel de exposición y vulnerabilidad ante amenazas de tipo hidrometeorológico, ¿ok? Entonces, una vez que teníamos esos datos procesados de esa manera, ¿verdad?, los datos diarios, ¿por qué usar datos diarios? Queríamos usar datos diarios porque nosotros notamos que los eventos del veranillo no necesariamente empiezan exactamente con la fecha calendario que empieza el mes de julio y terminan exactamente con la fecha calendario que termina el mes de agosto. Entonces, nosotros lo que queríamos ver es qué periodo de julio y agosto, ¿verdad?, es el que podría estar caracterizando, o sea, porque sabemos que no son todos los dos meses, sino qué periodo de julio y agosto podría estar caracterizando los eventos del veranillo en la cuenca del Tempisque, ¿ok? Y entonces, este es un ejemplo del año 1969. ¿Qué cosas tratamos de estudiar o tratar de ver si podíamos predecir durante el veranillo? Nosotros sacamos las fechas de los inicios del evento, o sea, cuándo empezaba este evento del veranillo, ¿ok? Cuando finalizaba, ¿ok? Cuando esta disminución de las precipitaciones finalizaba, y entonces, si teníamos el día de inicio y el día del final, podíamos sacar también la duración, ¿verdad? ¿Cuánto duró ese evento del veranillo? Otro aspecto importante es que podíamos ubicar la fecha del mínimo, o sea, cuándo se registra el mínimo de precipitación durante ese evento del veranillo. Y además, también podríamos caracterizar cuál fue la precipitación promedio durante esos días del evento del veranillo. Entonces, todas esas variables tratamos de estudiarlas y ver si de alguna manera tenían predicción, pero antes de eso, tratamos de caracterizarlo, ¿ok? Tratamos de caracterizar lo que sería, por así decir, un veranillo típico, ¿ok? En la cuenca del Tempisque. Ahora, nosotros sabemos que estas cosas típicas, muchas veces cuando lo ve uno, evento a evento, es lo menos típico, ¿verdad? Que sucede, pero bueno, no importa. Ahora, si nosotros tomamos las características promedio de estos eventos, nosotros encontramos que en la cuenca del Tempisque, lo más probable es que el veranillo inicie durante los primeros días de julio, ¿ok? Típicamente, los mínimos tienden a encontrarse, o sea, el mínimo de las precipitaciones de estos veranillos, tienden a encontrarse el 21 de julio, alrededor del 21 de julio, o sea, alrededor de la tercera semana. Y típicamente, ¿verdad?, tienden a finalizar hacia la segunda semana de agosto. Son eventos bastante severos en el sentido de que típicamente la precipitación disminuye bastante, o sea, 2.7 milímetros de precipitación es un valor relativamente bajo, ¿verdad? Y durante los eventos, ¿verdad?, típicamente llueve 6.6 milímetros por día. Encontramos que años de menor precipitación promedio durante los eventos, ¿verdad?, fueron 72, 2001, 2000, 76, 2009, y los años en el que los mínimos fueron más severos, los encontramos en el 70, 86, 65, 72 y 82. ¿Por qué sacamos esos años? Porque eso nos sirve para, de alguna manera, tratar de introducir la dimensión humana en este estudio, la cual es, en primera instancia, ver qué tipo de impactos podrían estar asociados a estos eventos. Entonces, revisando algunas de las bases de datos de los eventos, estos son algunos de los eventos severos que nosotros encontramos asociados al veranillo, nosotros vimos que el principal impacto, revisando diferentes bases de datos, por ejemplo, Prensa, Desinventar o EMDAT, que son dos bases de datos que nosotros podemos utilizar para esto, ¿verdad?, vimos que el mayor impacto en las regiones climáticas del Pacífico, del país, durante estos años del veranillo severo, es casualmente el déficit de lluvia, ¿ok? Se presenta bastante déficit de lluvia en las regiones climáticas de América Central. Esto es muy importante porque puede estar asociado, como les mostré al puro principio, ¿verdad?, con problemas, por ejemplo, para el sector agrícola, y actualmente, a través del desarrollo de muchos de los polos turísticos, que se desarrollan en la región, ¿verdad?, podría presentar problemas de abastecimiento de agua, pero también abastecimiento de agua a las comunidades. Entonces, son varios de los impactos que se pueden identificar a través de este análisis. Bueno, ¿qué pasó en el 2017? Teníamos esas características, bueno, ¿qué podíamos predecir del 2017? Algo importante que nosotros encontramos en este estudio es que, por medio de las técnicas, al menos, que nosotros utilizamos, la predicción del inicio y la duración de los eventos fue, por así decirlo, bastante mala. O sea, no pudimos encontrar algo significativo que pudiéramos usar con poder predictivo. Pero, sí fue bastante significativo la predicción que nosotros podíamos hacer acerca de la severidad de los eventos. O sea, ¿qué tan secos, o si no íbamos a tener un veranillo tan severo, de eso sí podíamos decir algo? Podíamos decir algo. Y nosotros vimos que estaba tremendamente relacionado con las temperaturas superficiales del mar. Uno de los factores que más influye sobre el clima de la región en América Central es casualmente el niño, oscilación del sur. Lo cual es un calentamiento o un enfriamiento de las aguas superficiales del océano en la región del Pacífico Tropical del Este. Si está caliente esta región de acá, tiende a haber menos precipitación en la vertiente del Pacífico de América Central. Y si está más fría en esta región, tiende a haber un poco más de precipitación sobre la vertiente del Pacífico de América Central. Pero parte del estudio que nosotros estamos haciendo es que, vean que Centroamérica es una franja muy chiquitilla de tierra. O sea, es muy estrecha. O sea, es prácticamente una línea de tierra que conecta los dos subcontinentes de América del Norte y de América del Sur. Entonces, nuestras investigaciones, además de incorporar lo que está pasando en el Pacífico, ha incorporado lo que pasa en la región del Atlántico Tropical Norte. ¿Por qué? Porque, de cierta manera, es un poco de sentido común. Si importa lo que está pasando en el Atlántico y somos una franja tan estrecha de tierra, en realidad, lo que pasa también en el Atlántico va a contar para poder explicar las variaciones del clima que nosotros podamos tener en nuestra región. ¿Ok? Entonces, de cierta manera, hay que incorporar ambos. Lo que nosotros teníamos para mitad de junio, ¿verdad? La predicción que se hacía sobre el Niño Oscilación del Sur, es, en realidad, lo que se observó, ¿verdad? Es que nosotros íbamos a tener un leve calentamiento de esta región del Pacífico Ecuatorial del Este, pero que podríamos caracterizar como normal. ¿Ok? O sea, un calentamiento no tan severo, pero normal. Pero muy importante, lo que se observó, es que esta región del Atlántico Tropical Norte, sí venía atendiendo a estar más cálida, ¿verdad? Durante estos meses, junio, julio y agosto, ha tendido a estar más cálida que aquella temperatura observada en la región del Pacífico Ecuatorial del Este. Entonces, de cierta manera, si nosotros comparamos la forma en que varía el Atlántico con respecto a la forma en que varía el Pacífico, encontramos que, podríamos decir, que esta región ha tendido a estar más cálida que esta, que esta de acá. Cuando eso sucede, típicamente, pasa que el viento alicio es más débil de lo que normalmente uno podría encontrar durante estos meses, ¿verdad? Lo cual favorece la formación de sistemas asociados a precipitación en la vertiente del Pacífico de América Central. Entonces, ese es el panorama que nosotros teníamos para mitad de junio del 2017. O sea, esas eran las herramientas con las que contábamos para poder decir algo sobre el veranillo que, como les expliqué, típicamente, ¿verdad? Es parte de julio, parte de agosto. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas es ver el histórico. ¿Ok? Nosotros lo que hacemos a través de estas tablas, y le llamamos tablas de contingencia, es una herramienta estadística bastante útil. Es decir, bueno, si el Atlántico está más caliente que el Pacífico, ¿verdad? Si el Atlántico está más caliente que el Pacífico, ¿ok? ¿Cuál es la probabilidad de que nosotros tengamos veranillos secos o tengamos veranillos húmedos en esa región? O, por ejemplo, lo de arriba, si el Atlántico está relativamente más frío que el Pacífico, ¿cuál es la probabilidad de tener veranillos más secos o veranillos más húmedos? Nosotros encontramos que voy a utilizar ¿tenés como un lápiz o algo así? ¿tienes un puntero? Bueno, no importa. Nosotros vimos típicamente que cuando el Atlántico tiende a estar más cálido que el Pacífico, ¿verdad? Hay una mayor probabilidad de que este veranillo no sea tan severo. ¿Ok? Ah, ok. Muchas gracias. Mientras que cuando el Atlántico está más frío que el Pacífico, hay una probabilidad mayor de que el de que el veranillo más bien sea bastante severo. Analizando los valores que nosotros teníamos para este año, esos son los valores de junio del 2017, nosotros encontramos un valor positivo, pero no tanto, ¿ok? De la comparación que hacemos entre el Atlántico y el Pacífico ecuatorial. Entonces, utilizando esta herramienta, nosotros vimos que la mayor probabilidad es que este veranillo, ¿verdad? Fuera, digamos, de una magnitud en su mínimo, ¿verdad? Dentro de lo normal, o sea, dentro de lo que nosotros podríamos esperar en las disminuciones de la precipitación durante el veranillo. vean que es importante tomar en cuenta el Atlántico porque si nos hubiéramos fijado en solo uno de los océanos que era el niño, o sea, si hubiéramos hecho la predicción únicamente en el niño, la mayor probabilidad de lo que habíamos observado este año es que nosotros tuviéramos un veranillo bastante severo, ¿ok? esto no lo modifica tomar en cuenta también el Atlántico o sea, tomar en cuenta ambos océanos entonces básicamente lo que nos decía era que íbamos a tener un veranillo relativamente normal esta es otra herramienta estadística también que hemos venido usando que se llaman regresiones o sea, son regresiones de probabilidad aquí voy a voy a explicar un poquito pero me voy a concentrar en el en el resultado básicamente lo que hace esta regresión de probabilidad es tomar en cuenta los valores de las temperaturas observadas durante los eventos pasados de temperatura superficial del mar en junio y decir bueno si nosotros tuvimos temperaturas altas ¿cuántas veces coincidió con que tuviéramos eventos niño? o si nosotros teníamos temperaturas bajas ¿cuántas veces coincidió que tuviéramos digamos no perdón si nosotros teníamos temperaturas altas ¿cuántas veces coincidió que los veranillos fueran menos severos? ¿verdad? ¿cuántas veces coincidió con que fueran poco severos? y si las temperaturas ¿verdad? eran bajas bueno ¿cuántas veces de esto coincidió con que nosotros tuviéramos veranillos severos o no? entonces estas curvas de acá lo que representan es en función de las temperaturas observadas ¿cuál es la probabilidad de que el veranillo fuera relativamente húmedo o sea no tan severo fuera dentro de lo normal y fuera un veranillo severo para el valor que nosotros observamos este año utilizando esta otra herramienta estadística la mayor probabilidad que encontramos o sea al estar relativamente el atlántico con respecto al niño un poco más caliente ¿verdad? de lo que normalmente uno podría encontrar nosotros encontramos que la mayor probabilidad para este año es que tuviéramos un veranillo dentro de lo que normalmente nosotros podríamos esperar sesgado un poquito hacia condiciones un poquito más húmedas eso entre normal y un poquito húmedo es lo que nosotros podríamos esperar del evento del veranillo del 2017 o sea vean que esto no quiere decir que es que las precipitaciones no iban a disminuir ok o sea el veranillo es parte del ciclo anual las precipitaciones tendieron a disminuir pero no tendrían a disminuir en forma tan severa como otros eventos que nosotros encontramos en el histórico por ejemplo en el 2015 ok que fue un año bastante severo entonces vean que el panorama ya se nos iba un poco más desarrollando hacia condiciones dentro de lo normal o hacia arriba de lo normal ahora vean lo importante de tomar en cuenta todas las probabilidades siempre hay una probabilidad verdad de que suceda lo opuesto o sea la probabilidad de que suceda lo opuesto no es cero ok entonces esa es parte de la incertidumbre que nosotros debemos transmitirle principalmente al usuario de la información climática verdad esto es muy importante porque siempre que nosotros trabajamos en un pronóstico siempre que nosotros hacemos un pronóstico verdad hay una probabilidad de que yo esté equivocado ok por ejemplo el pronóstico mío para las 5 de la tarde es que seguramente voy a ver el partido de la cele ese es el pronóstico que yo tengo ahora pero resulta que hay otro apagonazo provocado en panamá y se cae el sistema eléctrico entonces eso es poco probable pero la probabilidad de que pase no es cero entonces yo me quedaría sin ver el partido de la cele está bien entonces esa idea siempre hay que transmitírsela al público y es muy importante de manejarla y es lo que más cuesta la gente siempre quiere un pronóstico que sea exactamente lo que ellos quieren o esperan que suceda y transmitirle la probabilidad de que puede ser que eso no suceda es súper difícil es súper difícil sobre todo si alguien tiene que tomar decisiones al respecto con esa información ¿verdad? entonces lo que hay que hacer es jugar con las probabilidades hay un trabajo muy interesante que dice que es un paper de teoría de juegos que dice que yo siempre que le apuesto a la mayor probabilidad en un pronóstico en el largo plazo voy a ganar o sea va a haber veces que voy a perder pero las veces que voy a ganar van a superar las veces que yo voy a perder que apostándole siempre a lo que tiene mayor probabilidad de suceder ¿está bien? ok este trabajo lo hemos elaborado más con el doctor Tito Maldonado que está trabajando ahora en la universidad de Costa Rica estamos usando ahora modelos estadísticos más elaborados Jorge Amador que está aquí presente también es uno de los autores del trabajo y entonces lo que tratamos de hacer es tratar de aplicar muchos de estos conceptos y técnicas pero ya no limitarlo a una cuenca en especial sino tratar de expandirlo a todo el mismo centro centroamericano entonces durante bueno y aparte de eso este trabajo fue parte de la tesis doctoral del doctor Maldonado que defendió con éxito el año pasado y actualmente está trabajando con nosotros en el centro de investigaciones geofísicas de la universidad de Costa Rica en ese trabajo prácticamente utilizamos muchas estaciones en América Central localizadas principalmente en la vertiente del Pacífico para poder entonces en las distintas estaciones caracterizar las cosas que yo les conté verdad este es el ciclo anual verdad que yo les dije que es la señal de variabilidad más grande que tenemos en el sistema climático de la precipitación en distintas estaciones verdad por ejemplo esta es la estación de de Liberia verdad donde tenemos un primer pico la estación lluviosa una disminución a mitad de año el veranillo un segundo pico de la estación lluviosa y una estación seca prolongada y así lo hicimos con cada una de las estaciones entonces para cada una de las estaciones nosotros teníamos las características que yo les conté se acuerdan todo lo que habíamos tratado de caracterizar de los eventos del veranillo en América Central solo que ahora no era una estación sino que eran bastante más distribuidas en el mismo y caracterizamos distintas cosas o sea tratamos de caracterizar cuál era la fecha de inicio la fecha donde estaba el mínimo la fecha de la salida etcétera etcétera o sea tratar de hacer lo mismo pero expandido hacia el asialismo centroamericano este me lo voy a brincar ok voy al próximo y nosotros vimos no voy a entrar en el detalle de lo que significa esta figura pero de alguna manera nos da la calidad del pronóstico o sea la habilidad que tenía el sistema para predecir las distintas características y nosotros encontramos algo muy importante si bien es cierto las habilidades de este sistema para predecir durante julio y agosto que es prácticamente la fecha simultánea en donde se está presentando el veranillo de américa central los valores de junio verdad de este sistema no son tan malos o sea eran relativamente buenos para poder hacer alguna predicción de el veranillo en toda américa central esto tiene una ventaja porque si normalmente el veranillo es en julio y agosto si yo tengo los datos de junio los puedo usar vean que entonces puedo usar información de junio para hacer una predicción de algo que típicamente sucede en julio y agosto entonces tengo poder predictivo digamos en el en el sistema mío de de predicción lo cual fue una gran ventaja una de las cosas que vimos verdad también es que no voy a entrar mucho en el detalle pero una de las cosas que vimos es que tomar en cuenta también no solo para una cuenca como el Tempisque sino para toda América Central la información tanto del Atlántico como del Pacífico era súper importante entonces lo que hicimos fue tomar lo que hicimos fue tomar un dominio bastante amplio de las temperaturas superficiales del mar en junio que nos cubriera la parte del Atlántico tropical y la parte del Pacífico ecuatorial del este y como respondía el sistema no voy a entrar en el detalle estadístico de lo que significa esto sino más bien en el concepto que era lo que nos decía el sistema el sistema nos decía vean si el Pacífico tiende a estar más cálido de lo que está el Atlántico es muy probable que usted tenga un veranillo severo en América Central por el contrario si el Pacífico tiende a estar más frío que el Atlántico relativamente cuando uno los compara es muy probable que el veranillo experimentado en América Central no sea tan fuerte eso es como un resumen de lo que nos decía los resultados bueno este es otro otro modelo bueno aquí no se ven muy bien los colores entonces nosotros llevamos a una instancia que se llama el Foro Climático de América Central la predicción de estas características que yo les conté para el 2017 verdad usando las temperaturas que les había mostrado en una lámina anterior y nosotros encontramos que especialmente bueno al norte de la región iba a estar relativamente húmedo pero no tan húmedo los eventos de el veranillo en América Central o sea la predicción que hicimos para el 2007 es que iba a estar dentro de lo normal o un poquito digamos por por arriba de lo normal o sea estas son probabilidades de que sea húmedo probabilidades de que sea seco y probabilidades de que esté dentro de lo normal entonces vean que no se ven muy bien los colores porque son relativamente claros verdad pero muchas de las estaciones que usamos daban ese resultado o sea que no íbamos a experimentar en el mismo un veranillo tan severo voy a brincarme un poco las conclusiones porque prácticamente ya todo lo dije la aplicabilidad de esto o sea todos estos resultados normalmente se exponen en lo que se llama el foro del clima de América Central o sea nada hacemos con que esto se quede engavetado por así decir o sea es bueno dar a conocer eso ¿por qué es importante este foro? porque este foro se reúne tres veces al año por ejemplo se reúnen en abril para hacer la predicción de mayo, junio y julio en julio para hacer la predicción de agosto, septiembre, octubre y en noviembre para hacer la predicción de diciembre, enero, febrero y marzo entonces cuando se reúnen en abril toman en cuenta o en julio perdón toman en en cuenta resultados para poder decir algo sobre el imposible impacto que podría tener el veranillo en América Central este comité que organiza el foro climático de América Central reúne todas las instituciones que lidian con meteorología e hidrología en el Istmo y pertenece al sistema de integración centroamericano ¿verdad? el cual es un sistema gubernamental que por lo cual estos diferentes mecanismos que participan podrían usar esta información a nivel gubernamental para ayudarse en la toma de decisiones además de esto de lo que sucede del foro climático de América Central luego de ese foro climático sucede lo que llaman el foro de aplicaciones ¿de qué se trata el foro de aplicaciones? en el foro de aplicaciones llegan distintos sectores como agricultura energía agua potable pesquerías toman la información del pronóstico o la perspectiva que se hizo para una época determinada del año por ejemplo el veranillo ¿verdad? y tratan de convertirlo a posibles impactos en su sector ¿ok? entonces lo que iba a suceder en agosto septiembre octubre del 2017 o la perspectiva que se tenía ya todo el Istmo de América Central en realidad lo conoce ¿ok? entonces de lo que se trata es que estos mecanismos a nivel regional como el ICA etcétera etcétera gestionen a través de los mecanismos nacionales para que ellos traduzcan hacia un posible escenario de impactos más locales ¿verdad? entonces es una forma digamos de hacer que la investigación se traduzca la investigación que hacemos a través de nuestras investigaciones en la Universidad de Costa Rica en el CIEFI ¿verdad? se traduzca de alguna manera hacia una labor de extensión ¿verdad? de estos resultados hacia los distintos sectores de América Central bueno simplemente ya para terminar agradecer a los diferentes proyectos de la Universidad de Costa Rica que nos han dado apoyo a los servicios meteorológicos hidrológicos de América Central o sea si ellos no nos dan los datos no podemos hacer este trabajo de investigación y por supuesto a los asistentes que nos colaboraron para elaborar la información y poder realizar estas investigaciones muchas gracias eso era lo que tenía que contarles muchas gracias ajá un certificado una camiseta y el cronograma que ya es ah ok y el tiquetillo de almuerzo viene ahí si por ahí está ah ok cualquier cosa pregunta ahí y hay preguntas ah bueno no sé si alguien tiene una pregunta con mucho gusto chau chau